¿Cómo hacer una abejita decorativa para la mochila de sus hijos? Para este proyecto de manualidades usted va a utilizar Dos pompones negros, uno grande y el otro mediano Pegamento Dos limpiapipas, uno blanco y el otro amarillo Y dos ojitos móviles Pegue los dos pompones uno al otro Envuelva el limpiapipas amarillo a los pompones Formando una banda de color negro y una banda de color amarillo Este será el cuerpo de la abeja Forme las alas con el limpiapipas blanco y pegue las alas al cuerpo Pegue los ojitos móviles a la cara Opcional Si usted desea utilizar esta manualidad para la mochila de sus hijos Use un lazo o goma de pelo para ponerle una banda a la abejita Y para así ponerla en el zipper de la mochila de sus hijos como decoración ¿Sabía usted que hay tres tipos de abejas en una colmena? La reina, la obrera y el zángano ¿Y que las abejas obreras son todas hembras? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.